Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin Audhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas Desde Adán hasta Muhammad, salawatullahu wa salamuhu alayhim ajma'in Continuando con las lecciones acerca del wudú o de la ablusión Llegamos a esta parte que habla de lo que llaman Nawak del wudú, o sea, aquello que invalida la ablusión Por poner un ejemplo, yo me hice la ablusión, ahora ya estoy con ablusión y estoy listo para rezar Si cometo algunos actos, esa misma ablusión que tengo hecha se invalida Es decir, que no es por siempre que queda la ablusión Por eso uno está constantemente repitiéndola la ablusión Cuando uno se levanta a la mañana tiene que volverse a hacer la ablusión Cuando uno entra al baño tiene que volverse a hacer la ablusión Y muchas cosas invalidan la ablusión, sobre eso vamos a hablar La primera y segunda cosa que invalidan la ablusión Son el orinar y el defecar Supongamos que yo me hice la ablusión Ahora estoy puro, ya puedo rezar Supongamos que yo rezo Luego entro al baño, o para orinar o para defecar Cualquiera de esas dos cosas me invalidan la ablusión De tal modo que después de orinar y después de defecar Tengo que volver a hacerme la ablusión si quiero rezar, por ejemplo Dice Se invalida la ablusión cuando sale la orina o la materia fecal De su lugar normal, del lugar de salida, digamos O de cualquier otro lugar No necesariamente tiene que ser de forma natural que salga Si uno se hace una operación, por ejemplo O tiene una forma diferente, digamos Por una enfermedad o por algún tipo de cuestión que le ocurrió A nivel salud Y tiene que sacar la materia fecal o la orina De otra forma, también se invalida la ablusión La humedad o algo que está mojado Alguna, digamos, cuestión tipo líquida Que sale después de la orina Después de haberse hecho el vudú O cualquier otra cosa que salga después de la orina Si uno no se hizo el istibrah Recuerdan que cuando hablamos de la forma de orinar Y de purificar el tema de la orina Habíamos hablado del istibrah Que era el asegurarse de despejar los conductos de la orina Es decir, que habíamos hablado de la forma En que uno puede cerciorarse de que ya no hay más orina en los conductos Que era a través de la presión con los dedos Bueno, el que no hizo eso Si después de orinar y purificarse Y al rato, por ejemplo, ve que hay algo húmedo Tiene que considerar eso como orina O digamos, se lo considera orina Y tiene que volver a hacer el vudú Dice Supongamos que uno se hace el vudú Si después de eso sale un líquido Que uno duda No sabe si es orina o es semen Después de haber orinado Y después de haberse hecho el istibrah De haberse cerciorado De que despojó o digamos vació los conductos de la orina de orina Y luego se había hecho el vudú Es obligatorio en este caso Unir entre hacerse nuevamente el vudú La ablusión Y al gosul Que es el baño completo Que todavía de eso no hablamos Que después vamos a hablar seguramente Que tiene que ver con purificarse Bañándose, haciéndose un baño completo en la ducha Para poder tener certeza de la pureza Dice Y si hay algunas cuestiones que salen Del órgano masculino en este caso Que no invalidan la ablusión Dice Lo primero es el madi Que es un líquido El madi es un líquido que sale Generalmente antes de la eyaculación Es decir que viene antes del semen Cuando uno está en la parte preliminar A la relación sexual O en los juegos sexuales Dice Eso no invalida el vudú Supongamos que yo tengo hecho el vudú Y después voy a tener relaciones sexuales O tengo relaciones sexuales Durante los juegos sexuales Aparece un líquido Sale un líquido antes de la eyaculación Que es No es semen Que le llaman madi Ese líquido no invalida Es decir que después de eso Si quisiera rezar Podría rezar sin problema Lo mismo el wadi Dice Es un líquido que sale después de orinar Ese tampoco hay problema Es un líquido que sale después de la eyaculación Es decir que en la eyaculación sale el semen Después de eso sale un líquido Que eso le llaman wadi Ese tampoco invalida la ablusión Ablusión Dice La farqa fi butlan el vudú Bil bawli wal ga'it Baina qaliluhu wakathiru Au qaliluhu wakathiru Dice no hay diferencia Con respecto a orinar y defecar Que salga poco o mucho O sea que sea poca orina O mucha orina O que sea poca materia fecal O mucha materia fecal La tercera cuestión Es khurujarrih min addubur Esos son los gases estomacales Dice Yaptulul wudú O yuptel wudú Bi khuruj Au yaptulul wudú Bi khurujarrih min addubur Sawakana lahu sawt amlam yakun Wa sawakana lahu ra'ih amla Dice cualquier gas Que salga Del estómago O digamos De la forma que salen los gases estomacales Invalidan el wudú Ya sea que tenga Mal olor O no O que tenga sonido O no Esa también Es algo que quita O digamos Invalida La ablusión Lo otro Lo cuarto Kul mayu zilu al aql Todo aquello que Nos Hace inconscientes Nos deja inconscientes Todo aquello Que nos quita Nuestras facultades de pensar Kul mayu zilu al aql Metl el yunun Wa sikr Wal iqma Yunqid el wudú Sawak hasala Hada al amr Ma'al amad An bidun Dice todo aquello Que nos Deja inconscientes O nos quita Esta facultad Digamos Nos hace salir De nuestras facultades Mentales Como por ejemplo La locura O la embriaguez O el desmayo Todo eso Invalida El wudú Quinto El El dormir Que tipo de sueño Que tipo de dormir El dormir Que Nos quita La capacidad De escuchar Y de ver Dice Ida gaba Sam'a Lishurudin O el basar Mazala Mawjudan O gaba El basar Bi igmadin O igmad El aynayn Mazala Nwa baqiyas Sam'a La yuptil El wudú Fihad El yuptil El wudú Fihad El hala Dice Si por ejemplo Yo No escucho Por estar Digamos Distraído Pero puedo ver O no Perdón Yo no escucho Por alguna causa Pero veo Eso No me hace a mi Dormir O sea No se considera Que estoy durmiendo Porque vieron que En el momento Antes de dormir Uno quizá ya Cuando entra En ese estado De Al momento De casi Pasarnos De la vida A la muerte O sea Ese momento Límite Puede ser que uno Deja de escuchar Pero está todavía Viendo un poco O si Cuando uno Empieza a cerrar los ojos Y abrir los ojos Que todavía ve Hasta ahí El wudú Continúa O al revés Deja de ver Por ejemplo Que uno Empieza a Le llamamos Cabecear Nosotros Empieza a cabecear Empieza a cerrar los ojos Y ya cierra los ojos Pero sigue escuchando Las voces Por ejemplo Ahí todavía El wudú Es correcto O sea Es válido Tiene que dormirse De tal modo De tal modo Que ya no escuche más Ni vea más Dice Lo mismo Lo mismo si Alguien se hace el wudú Entonces el wudú Es correcto Dice bueno Con respecto a Si invalida El wudú O no Se invalida Ya sea Que El Dormir Haya sido Por propia voluntad O no Como por ejemplo Cuando a uno Le ponen Una inyección Y le ¿Cómo le llaman Cuando hacen la operación? Cuando lo anestesian Cuando le ponen Anestesia a uno Y se termina durmiendo Eso también quita O invalida El wudú Sexto Tocar A un muerto Del ser humano Mas Mayet El insan Ba'da Bardihi Wa qabla Itmame Ghazlihi Ghazlihi Yantaq Dru Dice El tocar A un muerto Del ser humano Digamos Después de haberse Enfriado su cuerpo Y antes de terminar El gosl Acaba con el wudú O sea invalida El wudú Mas Badan El shahid Alladilá Yugassallá Yubtel El wudú Hay algunos muertos Que no Es obligatorio Lavarlos Como por ejemplo Los mártires Dice ello No invalida El wudú Lo otro es El istihada Que de eso Seguramente vamos a hablar En algunas otras clases Istihada Es una especie De menstruación No se considera menstruación Pero es una especie De menstruación Un tipo de menstruación Que le llaman Istihada Que cuando sale cierta sangre Pero con otras condiciones Que no es la misma condición De la menstruación De la mujer Eso también Dice Es una de las cuestiones Que es una de las cuestiones Que invalida el wudú En todos los casos O sea Ya sea una istihada Pequeña O menor Media O mayor Todas esas Acaban con el wudú Alhamdulillahi Rabbil alam ¿Qué es la menstruación? ¿Qué es la menstruación? Gracias.